Amiga no me pidas que me arranque este dolor Mi corazón aún convalesce una desilusión Todavía quedan restos de lo que sentí Por ese amor a quien mi vida yo le di Ya sé lo que sientes por mí, mas no voy a mentir Lo que siento por ti no es más que una amistad Por favor me tienes que ayudar A encontrar las alas que me hagan volar Ayúdame a olvidar, quisiera volver a intentar Salir del desamor que me dejó su adiós Y así poderte amar Ayúdame a olvidar, que fue muriendo en soledad Tú me haces tanto bien y puede ser Me vuelva a enamorar, ayúdame a olvidar Aún recuerdo tus consejos que nunca escuché Y no pude ver que había en ti una gran mujer Ya sé lo que sientes por mí, mas no voy a mentir Lo que siento por ti no es más que una amistad Por favor me tienes que ayudar A encontrar las alas que me hagan volar Ayúdame a olvidar, quisiera volver a intentar Salir del desamor que me dejó su adiós Y así poderte amar Ayúdame a olvidar, que fue muriendo en soledad Tú me haces tanto bien y puede ser Me vuelva a enamorar, ayúdame a olvidar Tal vez el tiempo me haga olvidar Y así vivir contigo Y no pensar en la soledad Y amarte sin final Ayúdame a olvidar, quisiera volver a intentar Salir del desamor que me dejó su adiós Y así poderte amar Ayúdame a olvidar, que estoy muriendo en soledad Tú me haces tanto bien y puede ser Me vuelva a enamorar Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar